El dinero fue depositado en su cuenta en menos de 48 horas. Para Maurice Weiss, los 5.000 euros de subsidio para independientes y artistas llega como caído del cielo. Este fotógrafo ha estado reportando durante las últimas semanas la cotidianidad de un hospital que atiende a pacientes contaminados por el COVID-19. Pero este es su último encargo antes de varios meses que se perfilan como muy difíciles. Nos ayuda a enfrentar las dificultades porque van a venir otras. Creo que a partir de mayo o junio será muy difícil para muchos independientes. Estos 5.000 euros son una muestra de respeto. En Berlín, el subsidio coronavirus se distribuyó a 150.000 trabajadores, autónomos y pequeñas empresas. Un proceso en línea de 15 minutos, sin condiciones ni justificación. Sin esta ayuda, Mirjam Grace, que dirigía una boutique de moda vintage, no habría aguantado más de dos meses. Tener que cerrar la tienda fue un verdadero choque psicológico para mí. Cuando tuve que cerrar el negocio, estaba muy preocupada. No sabía cómo iba a salir adelante económicamente. Esta ayuda llegó tan rápido. Es realmente genial. En Berlín ya se han repartido más de mil millones de euros. Y con razón, en la capital alemana, el 11% de la población activa trabaja por cuenta propia. Vamos a necesitar a todos estos trabajadores autónomos cuando la situación mejore. Son un eje de nuestra ciudad quienes trabajan en el turismo y la cultura. Sin ellos, Berlín no vive. Por eso era tan importante implementar este plan de rescate. En total, Alemania pondrá 50 mil millones de euros a disposición de los trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas para limitar el daño y para impulsar la economía lo antes posible después de la crisis del coronavirus.